Con permiso de Dios te voy a hacer temblar, de amor digno de frío Cuando mi amor, juntes tus labios con los labios míos Con permiso de Dios te voy a complacer en todos tus caprichos Así, juntitos, para siempre los dos Con permiso de Dios Dame de tu calor, todito sin reproche Hagamos de esta noche, nuestra luna de miel Con permiso de Dios, quiero enredarme más en tus lindos cabellos Quiero ver los destellos de tus ojos divinos Con permiso de Dios Con permiso de Dios te voy a hacer temblar, de amor digno de frío Cuando mi amor, juntes tus labios con los labios míos Con permiso de Dios te voy a complacer en todos tus caprichos Así, juntitos, para siempre los dos Con permiso de Dios 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 Con permiso de Dios